¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me veis o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que en este video, bueno, si me veo así en la posición un poco rara es porque estoy en puntillas desde mi cama. Y es porque justo afuera de mi cuarto hay un montón de gente y no puedo como grabar como quisiera grabar. Entonces, pues nada, no quería dejarles sin video, así que pues esta es la posición y momento que encontré. Así que bueno, en este... pero se me acomodó bien en la vida. Así que en este video te quiero dejar una lectura de Neville Goddard que me encantó. Y te cuento un poco la historia del tema de vender una casa, pero no va como... A ver, es como del tema de vender una casa, pero no tiene nada que ver. Así que quiero dejarte el mensaje de Neville Goddard que te habla sobre el poder de la mente y, bueno, qué pasa cuando te asaltan dudas y qué es lo que sucede cuando tú estás manifestando algo, pero al final del día las cosas no son como tú quisieras porque te entran dudas y a la final alguien más termina cogiendo lo que tú quieres. En este caso te habla sobre la casa. Así que espero que lo disfrutes mucho y ya sabes... Corte comercial. Recuerda que yo soy tarotista y si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo o te gustaría ser parte del curso elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente que quiero contarte que he estado preparando todos estos días el curso del amor, de cómo atraer el amor de tu vida. Y te voy a estar contando en este curso experiencias mías, experiencias de lo que me ha funcionado, también temas para sanar y para que tú si tienes algún tema de bloqueo en el amor. Así que quiero que estés pendiente porque en estos días esto va a salir y por ahí quiero que estés pendiente a mi página web, a mis redes sociales. Así que pues nada, este curso es la parte 2 porque el curso de elevando mi vibración te habla sobre la sanación, sobre el abrir caminos pero si es que ya lo tienes, ya lo has adquirido el curso, ya has sanado, has trabajado y quieres ser parte de este curso para atraer el amor este curso te sirve para atraer pareja, para amor propio, para autoestima, para desbloquearte si sientes que tienes algo bloqueado en el amor si quieres atraer a una persona en específica, este curso es para el amor y lo he estado preparando durante más de 3 años, yo creo. Así que es un curso wow, maravilloso y está por salir ya, ya, ya en estos días así que pues nada, si es que quieres ser parte y te gustaría tener como el tour completo te invito a que estés parte del curso primero de elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente porque este curso primero te va a dar la sanación que tú requieres a nivel general, no es un curso del amor, sino a nivel general para que tú estés listo para la segunda parte se podría decir para la parte 2 que es el tema de atraer el amor así que pues sí, estoy muy contenta y esto igualmente lo vas a poder encontrar en chofitv.com si es que, bueno, ya en los próximos días así que lo estaré anunciando y obviamente como es un curso de lanzamiento lo haré con un súper descuento y espero que te guste y nos vemos dentro en los próximos días si es que a ti te interesa y déjame abajo en los comentarios si a ti te interesa, perdón creo que he dicho si a ti te interesa miles de veces es que estoy súper contenta súper contenta de poder anunciar ese curso y verles adentro porque siento que es un curso que te va a transformar a mí me transformó y muchas historias que te voy a contar acerca de esto así que, bueno, nos vemos dentro en los próximos días si tú quieres y vamos al video de Neville Goddard y la lectura dice así les cuento, por ejemplo, en mi propio caso encuentro, digamos, una casa que quiero y empiezo a imaginar que estoy viviendo en esa casa y luego de repente surge la duda con el resultado final de que esa duda se materializará y te voy a decir una cosa cuando empiezo yo a dudar de si el resultado final finalmente se dará o se materializará yo te voy a decir algo esa duda se va a materializar en una persona y esa persona resulta que tiene más dinero del que yo tengo y él compra esa casa dejándome a mí afuera en el frío y es por esta experiencia propia de que cada persona en mi mundo solo refleja un estado de ánimo en mí y puede ser alguien que conozco bueno los conozco o no o puede ser algún extraño el que compra esta casa que yo quería cuando la duda empieza la duda se va a materializar en una persona yo no lo conocía a esta persona que compró la vivienda pero es que solamente él está reflejando ese miedo ese sentimiento de duda en mí que yo alguna vez tuve en si se materializará a mi casa en si realmente se cumplirá porque esa duda no se queda en el aire esa duda quizás se manifestará en una persona y quizás él la persona que compró tiene más dinero que yo y compra la casa y yo me quedo afuera en el frío entonces puedo pararme aquí esta noche y atender cualquier solicitud de alguien no me cuesta nada y es un gozo para mí y si está dentro de lo que yo llamo la regla de oro hasta los demás pueden saber esto de mí yo lo hago con muchísimo gozo pero yo tengo una regla de oro y es no hagas a otros lo que no quieres que te hicieran a ti y eso también aplica para él no pidas nada para ellos que no pedirías nada para ti mismo no me pidas que escuche alguna noticia en este mundo que realmente no quisieras que te hicieran a ti porque primero que nada no podría hacerlo uso esta regla de oro entonces si esta entra dentro del marco de la regla de oro todo es tan fácil como no tienes una idea ¿cómo sería la sensación si fuera verdad que ya eres lo que quieres ser? que ellos son lo que quieren ser que ya tienen lo que quieren tener y no me preguntes ¿cómo es que va a pasar? porque no lo sé lo en lo más profundo de tu propio ser tiene formas y medios que tú no conoces y que tu parte consciente y superficial tampoco sabe él sabe exactamente cómo hacerlo y él me refiero a Dios la energía tu subconsciente así que no preguntes porque él sabe cómo se hará pero tu parte consciente no entonces como cuando surgió la duda de ese departamento si esa propiedad será mío pues en ese momento que la duda apareció se materializó en la forma de una persona que también quería esa casa y que tenía más dinero y la compró y a mí me dejó afuera en el frío puedo decir por el surgimiento de estados de ánimo dentro de mí que voy a conocer a ciertas personas y lo hago un estado de ánimo tú puedes suprimirlo un estado de ánimo lo puedes crear y como dijo Winston Churchill los estados de ánimo determinan la fortuna de las personas en lugar de que las fortunas determinen el estado de ánimo de las personas y no ignores a ese gran hombre que dijo que el estado de ánimo en realidad determina las fortunas entonces yo captaría un estado de ánimo maravilloso cuál es el estado de ánimo que tuvieras si esa casa fuera realmente tuya y no se valen las dudas porque ya sabemos que las dudas se convierten en una persona que va a tener más dinero que tú así que capta ese estado de ánimo de tu deseo ya cumplido cómo sería la sensación si eso ya fuera verdad imagina tu deseo cumplido cómo sería cómo me sentiría si ya fuera verdad a pesar de todas las cosas erróneas que lo niegan a pesar de que todo está en tu contra físicamente y aparentemente todo lo está negando no importa tú solo camina como si fuera cierto y de una manera que tú no conoces y no necesitas saberlo se va a exteriorizar en tu mundo y realmente lo recibirás escucha estas palabras con Dios todo es posible eso lo leerás en el capítulo 19 del libro de Mateo ahora iremos al capítulo 9 del libro de Marcos todas todas las cosas son posibles para él que cree igual a Dios con el ser dentro del hombre todas las cosas son posibles para el que cree ese es Marcos Mateo con Dios todas las cosas son posibles entonces él igual al creyente dentro del hombre con Dios bueno el creyente en mí es mi propia maravillosa imaginación humana que otra cosa en el hombre que no sea en realidad la imaginación es la que cree que es el soñador en el hombre me acuesto de noche y sueño el soñador y el despierto o sea yo somos uno en el mismo ser entonces puedo creer voy a creer y voy a permitir ciertas dudas pero recuerda que esas dudas se convertirán en el hombre que comprará esta casa así que finalmente como lo dijo aunque esto es una lectura de Neville yo quiero en este momento hacerte acuerdo de lo que dijo Helen Hatzel la mujer que ganó todos los concursos a los que ella ingresó en los Estados Unidos ella Helen Hatzel dijo siempre va a ganar el que tiene más energía entonces si tú estás manifestando en conseguir una casa pero tienes dudas esa duda se va a manifestar en una persona que tenga más energía más dinero y tú te quedarás afuera así que siempre va a ganar el que tiene más energía y como dice Neville Goddard no pidas permiso a nadie simplemente créetelo y tu parte consciente no tiene la menor idea de lo que va a pasar cómo va a ocurrir pero tu subconsciente o Dios sí lo sabe y tiene maneras infinitas de permitirte llevar a tu deseo cumplido y que se manifieste lo que tú estás buscando así que sí espero que te haya gustado este video me encantó grabarlo para ti y bueno pues te quiero invitar a que te suscribas al canal si no te has suscrito actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video y además me encantaría me encantaría que me dejes abajo en los comentarios si es que alguna vez te ha pasado algo de esto de las dudas que dudas de algo y alguien te lo quita o alguien que tiene más energía que tú pues se lleva lo tuyo déjame abajo en los comentarios porque me encantaría leerte y como hoy es miércoles de manifestación pues quiero decirte que el miércoles de manifestación lo hice en el otro video que no era miércoles era martes así que pues espero que si quieres ir a ver el miércoles de manifestación vayas a mi video anterior que ahí lo hice y es no sé me encanta mucho esa manifestación que hicimos así que sí espero que te vaya muy bien y nos vemos en un próximo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video